Gracias, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos, como siempre, es un placer. Y vamos a echarle un vistazo a la imagen de satélite. Recuerde, llegó el sistema frontal del cual ya habíamos comentado en días anteriores a la porción norte y noreste de la República Mexicana. Asociado a un alargama de la corriente en chorro, nubosidad variable se encuentra también en partes del occidente y del centro del país. De ahí en fuera todavía continúa cielo soleado y despejado, al menos en la porción de la parte sur, sureste de la República Mexicana. En cuanto a qué esperamos en las siguientes horas, al menos en la jornada de hoy, en Cuernavaca, Tlaxcala, Cuernavaca, Morelia, cielo completamente soleado. Y temperaturas que van en Morelia mínima de 8 alcanzando 23 de máxima, en Cuernavaca mínima de 12 alcanzando los 27, 24 de máxima en Querétaro, 25 en Tlaxcala. En las playas del Pacífico también continuamos con cielo soleado y máximas alrededor de los 31, 30 grados hasta 32 en el área de Huatulco mínima de 22. En la Ciudad de México mínima de 7 alcanzando 25 grados para esta jornada, cielo soleado, algo de bruma en el ambiente también. Para los siguientes días estamos esperando que cambien las condiciones. Todavía el día de mañana con condición de cielo soleado mínima de 7 alcanzando 25. Pero después a partir del jueves se empieza a incrementar la nubosidad, viento del norte mínima de 7 alcanzando 22 grados. La probabilidad de precipitación no se descarta. Para este próximo viernes completamente nublado continúa el viento del norte mínima de 11 alcanzando 17 nada más de máxima. También con la probabilidad de precipitación. En cuanto a Toluca, cielo medio nublado para el día de hoy se mantiene así también para el miércoles. La mañana muy fría con 2 y 1 grado nada más de mínimas alcanzando más de 20 a 21. Mientras que el jueves se esperan una mínima de 3 alcanzando 19 nada más de máxima. Cielo medio nublado pero con la probabilidad de precipitación. En cuanto a León estamos esperando cielo soleado esta jornada. Mínima de 8 alcanzando 25. Igualmente los valores para este miércoles pero ya con un incremento en la nubosidad. Cielo medio nublado y con la probabilidad de precipitación para este jueves donde nada más sube el termómetro a unos 18 grados centígrados. En Puebla cielo medio nublado parcialmente soleado. La temperatura máxima de 23 grados. La mañana continúa muy fría entre los 4 y 5 grados. También para el miércoles muy parecido las condiciones también. El jueves ya...